Muchas gracias, como siempre, placer informarles desde la República Dominicana. Aquí están las noticias. La propuesta de eliminación de incentivos y fondos de asistencia social a congresista de la Cámara Alta en la República Dominicana enfrentó a los legisladores de diferentes bancadas, quienes se enfrascaron en un debate público sin lograr consenso. Los debates surgieron en plena sección, mientras se conocía el proyecto de ley rubricado por 28 legisladores que busca eliminar exoneraciones a congresistas, así como suprimir exenciones a empresas y otros sectores. La iniciativa busca, además, reducir la evasión fiscal y gastos tributarios y aportar a cubrir el presupuesto nacional, que tiene un déficit de más de 170 mil millones de pesos. En otra noticia, en el ámbito de la salud, ante el anuncio del cierre de varias clínicas privadas por lo insostenible de seguir brindando servicio, pacientes y ciudadanos en sentido general se quejan por las advertencias ante la preocupación de perder citas médicas y chequeos rutinarios de salud. En total, al menos 116 de esos centros de salud han anunciado su cierre, por el déficit con que alegadamente operan desde hace años. Y la que queden abiertas no van a dar bastos para atender los usuarios de este país. ¿No sabe la gente que tiene las clínicas y los hospitales? ¿Usted vaya a vivir allá esperando un turno? Lo que haga un médico no tiene que ver con la clínica, porque un médico es un solo, una persona individual. En mi opinión, pienso que lo que un médico haga, la clínica no tiene que ver nada con eso. Demandaron de las autoridades intervenir en esta situación para evitar el colapso de estas clínicas. Pasamos a otra noticia, y es que el ex pelotero dominicano de Grandes Ligas, Juan Encarnación, acudió ante la Corte de Apelación en busca de su libertad, luego de que un tribunal de primer grado impusiera tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, acusado de agresión sexual contra su hija menor de edad. El dos veces ganador de la Serie Mundial y sus abogados afirman que están en conversaciones entre las partes para dirimir la situación. Realmente lo que debe pasar, me siento eliminado con el paso del proceso, esperamos lo que debe salir, solamente la verdad. Pero cada vez que se da ese acercamiento, aparece esta señora trayendo gente, provocando situaciones porque parece que a ella no le conviene que Juan Encarnación salga de la cárcel. Por eso condenaron a Jesús a la cruz, y por eso a María Antonieta la llevaron a la guillotina, porque grupos que desconocen lo que es un proceso judicial y desconocen lo que es la esencia de la justicia, a veces se arroba en el derecho de querer manipular y de querer presionar para que se tomen decisiones que no son las correctas desde el punto de vista judicial. El caso fue conocido en la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en Santo Domingo. Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día, hasta la próxima.